Cuando todo terminó y el mundo que conocíamos llegó a su fin, el caos, el fuego y la destrucción se apoderó de todo. Pensábamos que todo había terminado. Pero en el ocaso de las grandes civilizaciones de la Tierra, fuimos elegidos. Unos fueron seleccionados por su talento, otros por su imaginación y algunos, solo algunos, por suerte. Somos los exploradores, los inventores, los artistas del cambio, los constructores de un mundo mejor. Nos esforzamos, soñamos, aspiramos. Los desafíos que superamos nos hacen más fuertes. No hay fin a nuestra civilización. No hay fin a nuestra imaginación. Master Construction, el primer concurso de creadores de Metaverse en Allspace VR. ¿Crees que eres el mejor creador de mundos? Demuéstranoslo. Creado por Fona de Gamer, Virtual Vision VR y BitScreen España. Audio Jumping. Audio Jumping. ¡Hola amigos! Yo soy Javi y esto es Master Construction. Hoy estamos con nuestro amigo y concursante, Castrón. ¡Hola Castrón! ¿Qué tal estás? Hola, muy bien. Aquí estamos, con el proyecto. A ver, cuéntanos, háblanos un poquito del proyecto. Pues nada, como veis, esto es un mundo medieval, o sea, una ciudad medieval, ciudad, aldea, nomadlo como queráis. Y nada, estoy tratando de solucionar algún problemilla que tiene. Y bueno, espero que para el hecho de este más que construido. Como veis, esto es una cuadra. A las afueras, bueno, estaréis escuchando el ruido del agua, que hay una especie de ruido con su sonido. Y bueno, poco más que decir hasta que se pueda ver todo el tema ya hecho. Y a ver, cuéntanos, ¿a ti te gusta, te gusta, porque esto es una aldea medieval? Bueno, yo ya hice, como sabéis, pues yo ya la estuve yendo. Os he de decir que es tremenda, está guapísima y es muy, muy grande y muy completa. Dime, ¿a ti qué te motivó, cuál fue, cómo surgió la idea de hacer un mundo así medieval? El tema de medieval, pues por eso, porque ves cosas por internet, ves cosas de estas así de antes del tiempo y me mola. El tema romano, tengo un mundo que estoy haciendo también que está aquí a medias, romano, una ciudad romana. Sí, me gusta el tema de todo este así de antiguo, o sea, el tema de medievales, romanos, piratas, que también tengo un mundo hecho de piratas. Me gusta todo este tema de atrás. Lo moderno es muy fácil, así que si es lo antiguo. Y cuéntanos, tú tienes creado bastantes mundos, después ya iré a verlos y ya grabaremos. Tengo hechos muchos, tengo hechos muchos, lo que pasa que bueno, voy quitando, voy borrando, ahora mismo tengo hacia 7, 8. Y claro, cuando vas cogiendo experiencia entre el tema de un y una cosa y otra, pues entonces ya los vas dejando los que te van gustando, ¿sabes? Luego los otros como que los ves, vas aprendiendo cosas y vas haciendo cosas mejor. Entonces los otros ya como que se te quedan atrás, que no, son como para ver o como para comentar. Sí, eso nos pasa un poquito a todos. Porque claro, aquí... Aquí a veces da la sensación, o por lo menos me da la sensación, como que el mundo corre a otra velocidad. Y aquí como que corre más rápido. Entonces a lo mejor un mundo que hiciste hace un mes, que dices tú, que poquito hace un mes, pues se hace tan lejano porque aprendiste tantas cosas por el medio que parece como que lo hiciste hace un año. Lo ves tan guapo, lo ves tan guapo, lo ves tan guapo, hace nada y resulta que han salido cosas y digo, bueno, esto no lo quiero aquí, esto no lo quiero ni lo enseño. Claro, la vida del constructor. Te vas quedando con lo que sí, con lo que tú. Y si tengo 7, 8, 8 curiosos que no los borro, claro, porque esto es un trabajo porque está aquí. Y a ver, ¿nos podrías hablar de alguno de esos 7, 8 que veo que te son algo especial? Bueno, pues, mira, por ejemplo, tengo un hotel misterioso, lo tengo llamado como hotel misterioso. Ah, qué guay. Un hotel que entras en un hotel y, o sea, no está terminado porque quiero ponerle alguna cosa como de ruidos, de que pases por un sitio y te pegue un susto, o sabes lo que te quiero decir. Ah, qué guay, eso está muy chulo. Así para hacerlo más interactivo. Tengo el interior de una villa medieval, los interiores, no exteriores. Esto va a ser exterior, pero otro que es interior. Con todas sus mesas, sus luces, su horno de andar, de hacer de metal, o sea, de trabajar metal. Ah, qué guay. Su bodega, su bodega, otro más por ahí, pues, la isla pirata, tengo hecha la isla pirata, con su mal movimiento, el ruido de los pájaros, o sea, el ruido del ambiente. ¿Qué más? ¿Qué puedo decir? ¿Qué me acuerdo de ahora? Ah, bueno, ese... estoy en duda si dejar o no dejarlo. Es como... es el horror de la guerra. Bueno, o sea, vas a entrar a un sitio y una ciudad y se le da mal. ¡Qué impactante, tío! Bueno, pues, antes de terminar, pues, si quieres mandar un mensaje a tus compañeros... Ahora, es que, nada, que ánimo, que esto está muy guay, que lo que pasa es que son muchas horas, ha empezado a muchas horas, y muchas vueltas para primer, sobre todo, el que ha quedado con el Unix y demás. Que se puede hacer sin el juicio, o sea, tú puedes coger tus historias del mismo arte espacio, y puedes hacer un mundo enorme, como ya tú he hecho, al principio, hace tres años, o por eso. Y, nada, ánimo, y al que le guste, porque se va con ello, y a seguir trabajando. Esto es un coagir, es entretenido. Y decirle... Y decirle algo a la gente que nos esté viendo. Nada, mucho favorito, tanto... Y decirle, bueno, que si alguno necesita ayuda, tanto los que nos estén viendo, como los que... Los de aquí, los que estén viendo esto, que están viviendo 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 lo que sea y lo que se pueda. Bueno, pues, con esto terminamos. Chao, chao. Y mucha suerte en el concurso, amigo. Chao. Esperemos, esperemos. Chao. 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 Chao.